Música Bueno, otro tema clásico cubano ¿Cómo fue? Bravo No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarte ¿Qué pasó? Quiero de ti Me enamoré Fue una luz Que vino Junto Mi ser Tu risa como manantial Quiero mi vida De inquietud O en tus ojos O en tu boca O en tus manos O en tus ojos O en tus ojos O en tus ojos No sé decirte ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé decirte Un aplauso Un aplauso José Luis No sé si vos No sé si vio